Sentimientos No, 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 no No, no, no quiero más de ti ¿Por qué tus mentiras me hieren? No quiero saber más de ti ¿Por qué tus engaños me matan? No quiero saber más de ti Sí, 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 sí Sí, sí, así lo decidí Me voy, te dejo chiquita Por tu misura, quédate Me voy, te dejo cariño Por tus mentiras, quédate Y para la flor de mi alma Hijita mía Cisa y Guillén Delgado Te amo No, 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 no No, no, no quiero más de ti ¿Por qué tus mentiras me hieren? No quiero saber más de ti ¿Por qué tus engaños me matan? No quiero saber más de ti Lágrimas, no caigas Lágrimas, no caigas ¿Por qué no sirve más? Corazón, no duelas Porque nunca nos amó Ingrato amor Sé que nunca me amaste Aunque duela separarme de ti Tengo que partir Sí, así no te sirví No, 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 no No, 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 no